Los estamos convocando a una formación que se realizará en la página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Esta capacitación la hemos propuesto desde APASA, APASA es la Agencia de Prevención y Asistencia de Adicciones de la provincia y en mi caso yo estoy representando a la dirección de articulación entre el Ministerio de Educación y la agencia. Como les decía, esta formación es muy importante porque pensamos en visibilizar la cuestión de los consumos problemáticos. La formación se llama poder visibilizar y una mirada distinta a los consumos problemáticos y los docentes siempre están solicitando herramientas para poder trabajar y nosotros les proponemos, más allá de la cuestión metodológica, una cuestión de reflexionar, repensar nuestras prácticas y tener acceso a todo lo que significa el material, las conceptualizaciones de consumos problemáticos, adicciones, cuáles son las diferencias, poder proponerles a los docentes cuestiones didácticas para que puedan abordarlo en las aulas. Pero más allá del abordaje específico, nosotros insistimos en el tema de la transversalidad de los contenidos de los consumos problemáticos. Entonces también se proponen y se muestran los diseños curriculares, los lineamientos curriculares que hay propuestas y más allá, como decía, de todo lo didáctico y lo pedagógico, está la cuestión de pensar después en la asistencia. Comentarles a los docentes que el ingreso es por el programa de formación permanente en el campus virtual del Ministerio de Educación, es sin inscripción previa, otorga puntaje y directamente los docentes acceden a la página y la capacitación, la formación es autogestionada y tienen tiempo hasta fin de año de poder realizarla. Gracias.